Oye, hoy tenemos las cajeteadas, los fails de la semana Imagínate que estás en una fiesta sosteniendo la cuerda de la piñata Pero agarran de piñata a tu piñata y le pegan a tu palo con el palo Dale, 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 no pierdas el tiro, que si toma palazo en los huevos A veces en la vida todo parece relax y diversión Pero cuando menos te lo esperas, la vida te manda a dormir de un putazo Estamos en el béisbol, versión tepetongo, viene Tortas con su bola rápida, tira el momento Fatal, y le resetean el Windows, le resetean el CPU Está escuchando un zumbido, está viendo la luz blanca, se le ve la rayuela El Brian se llevó a la británica a la feria y por andar de payaso mamón, esto sucedió Estamos en la feria del Mecos, de hecho el Brian le quiere ganar un peluche de piolín a la británica Viene el Brian con el tiro La caballerosidad y la educación no te quitan lo pendejo Estoy ansioso de veras, pase usted don Ramón, yo le abro la puerta, que tenga buen día Oh su puta madre No importa si tienes 80 años y tus kiwis están arrugados y tus melones caídos Nunca es tarde para echar un arrancón Ojo ahí con Doña Gertrudis que viene a toda velocidad Doña Chonita abre DRS, se viene fumando todo el rebufo de las nailos de Doña Gertrudis Don Manolo viene inventando madres que si no lo hubiera dado ayer por victoria de Doña Chonita Traería más energía en la batería Va a ganar Gertrudis Mis aguas, colas hemorroides y colas reumas ¿Cómo le explicas al güey del seguro de tu auto que un carnero le metió un soberano putazo a tu defender? Con que hablándole a mi borrera Toma perro, deja de hablarle a mi borrera, te voy a partir, toma de cara de mi huevo izquierdo ¿Qué me estás viendo? Toma Ay, ya la cagué y no era, ¿verdad? Perdón Doñita, toma puto Cuando se junta Don Chingón y Don Pendejo, cosas mágicas pasan en esta vida Los vecinos de Chano se reversa al mismo tiempo ¡Quítete de ahí, carrer, que esto no pinta nada bien! ¡Esto no pinta nada bien! ¿Qué hacen, babosos? ¡Fíjense! ¡¿Qué hacen?! ¡No! ¡Se embarran! Don Chingón y Don Pendejo Dan culo con culo Mufle con mufle Y no es perreo Seguimos con coches ¿Qué cara pondrías si chocas y te das cuenta que hiciste mierda a un Ferrari? ¡Un Ferrari! Muy bonito el desfile de los Ferrari Aguas con Doña Márgara Que va saliendo del súper ¡No, Doña Márgara! ¿Qué hace? ¡No, se va a infartar cuando vea que le pegó un Ferrari! ¡Huya de ahí, corra! Le hubiera pegado un Chevy, un Zuru, a un Jetta Pero no hay Imagínate que estás de portero en un partido Y tu mamá se baja a la cancha Te manda la chingada Y ella se pone de portera Doña Petra se nos puso de portera Vean el tamaño de esos chomorros Una patada y te regresa a la primaria ¡Se viene la delantera! ¡Sola el tiro! ¡Petra, Petra, Petra de mi corazón! ¡La sacó con la mirada! ¡Le sopló al balón! ¡Le echó el airecito de un pedo, Petra! ¡Más grande que Ter Stegen! ¡Que Oblak, que Courtois! ¡Yo también quiero esos superpoderes, Petra! A este compadre se le salió un pun con premio Del tremendo susto que se llevó Porque pensó que lo iban a asaltar ¡Chale! ¡Hora, hora que se atura! ¡No se espante, mijos! ¡Y aquí vivo! ¡Aquí es mi cartón! ¡Mejor ve por una hermana, culero! Y bueno, estas fueron las cajeteadas, los fails de la semana Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tu abuelita, con el vecino, con el jardinero Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo video ¡Cártale!